Amigos como están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas Todo depende de la hora que le diste un clic o uno de nuestros videos Mi nombre ya lo sabes y si eres nuevo y no lo sabes Mi nombre es Marco Jaciel, segura y te vio desde el cuartucho fue de Ngin Tools Aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México Ya sabes que te voy a invitar a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te notifique Todo lo que aquí hacemos, si, todo lo que aquí hacemos mis amigos Pues bien, que tenemos para el día de hoy, un trabajo para el día de hoy Mis amigos, nos llegó un refrigerador que es de nosotros, si, lo compré yo Y está bien picado de la parte de abajo Yo lo iba a desbaratar para quitarle el compresor y quedarme con él Pero decidimos, este, repararlo Decidimos repararlo y arreglarlo Así que, vamos a ponerlo guapo, si Y como está bien picado y oxidado en la parte de abajo Lo vamos a reparar con esta marquilla Que es bondo o pasta de carrocería, si Esto es lo que se le va a poner Esta es la marca que compro yo, aquí cerquita hay un local de pintura automotriz Y venden ese, entonces lo vamos a preparar, primero vamos a lijarlo Vamos a limpiarlo, quitarlo oxidado Y vamos a aplicar el bondo encima Y así es como reparo esas picaduras tan feas, terribles Que suelen pasar por la humedad Porque se gotea y la gente no los limpia Así que, vamos a trabajar Pues mis amigos, aquí tenemos este refrigerador General Electric, el grandecito Que quiero que veas como está aquí, vean Vean nada más Está todo picado Todo oxidado Así que lo que vamos a hacer ahí es quitar ese óxido Eh, pues vamos a darle unos martillacitos ahí Para que todo el óxido se nos caiga, vean Vean nada más Aquí está Todo lo vamos a quitarle Absolutamente Todo este pedazo que está Todo este pedazo que está podrido Pues se lo vamos a quitar Ahorita lo vamos a sopletear para que se caiga todo Todo ese mugrero Bien, ahorita les muestro como va Ok, vean esto Aquí tenemos nuestro soplador Vean como se les cae todo Todo lo podrido Vean Todo lo que está relativamente Suelto Ahí encendió el compresor Vamos a esperar un ratito que se calme Voy a sacar la lijadora Y le voy a dar a todo eso con una lija Gruesa Una lija de grano 80 A ver mis amigos Quiero que veas que tengo una lija Es una lijadora neumática, ¿no? Una lija de grano 80 Es una lija gruesa Y vamos a pasarla por todo Y vamos a pasarla por todo Ok, ahorita les muestro Bien mis amigos, aquí está nuestra pasta Yo compre de esta, vean Pasta para carrocería Y aquí está su secante Vamos a echarle un chorrito Vamos a revolver Mezclar perfectamente bien Y aplicarlo lo más rápido posible Porque se nos va a secar Vamos a hacerlo Bien, aquí la traigo bien mezclada ya Simplemente La voy a colocar ahí En donde está Todo ese hueco Muy bien mis amigos Así es como nos quedó Obviamente hay que dejar Secar una media hora Voy a dejar secarlo Y le voy a pasar La lija 80 Y una lija 120 Para dejarlo más finito ¿Sí? Muy bien Vean, ya no tenemos el hoyo feo ahí Pero tenemos La fea pasta Que vamos a moldearla En cuanto se seque Queridos amigos Quiero que veas Que ya quedó Bien seco esto Está bien duro Bastante Ahora lo único Que nos queda es pasar La lijadora Amén